El Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México aprobó la creación de la maestría en gestión de la gastronomía tradicional mexicana que permitirá el reconocimiento, protección y revaloración de los cambios e innovaciones del quehacer culinario del país durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre que presidió el rector Alfredo Barrera Vaca se indicó que este programa se sumará a la oferta de estudios avanzados de la Facultad de Turismo y Gastronomía que ya cuenta con maestría en estudios turísticos y la especialidad en administración de empresas turísticas.